10 y 55 de la mañana en todo el territorio nacional y continuamos nosotros con fe y actualidad con más invitados porque este día tan especial han querido venir varias personas para seguir compartiendo la alegría del evangelio hablando de la alegría del evangelio queremos el comentarles que este próximo mes de octubre la fundación presente aquí en san cristóbal buscando a jesús en la calle cumple 30 años señores 30 años siguiendo a las huellas a jesús por supuesto en cada uno de los niños que ha sido tal vez abandonados o están en situación de calle han sido huérfanos y se han venido transformando a través de la caridad con esta fundación que tiene un nombre apellido fundación buscando jesús en las calles y para hablar de sobre este tema nos acompaña mariela de silva en radio natividad fe actualidad nos viene a hacer esta invitación y vamos a hablar también sobre la fundación buscando jesús en la calle bienvenida mariela a su casa que bueno padre dios lo bendiga mucho de darnos esta oportunidad de invitarlos a dar gracias a dios porque me ha permitido de manera muy especial a dioses yo siempre he contado con el amparo de la iglesia este todo el mundo me dice mariela pero tú porque no permites que otros otras fes lleguen hasta los muchachos yo le digo no este es un secreto guardado esto es un secreto de mi iglesia aquí calladito donde no nos vean nosotros podemos predicar el evangelio a un muchacho y de verdad que en este en el marco de los 100 años de la diócesis que placer tan grande que no sea sin una voz ahí poquitica en medio de tantas voces que se van a levantar para celebrar que podamos decirle a nuestra iglesia dios mío aquí están 30 años del trabajo de verdad que lo hemos hecho con equivocaciones muchísimas pero el amor nunca nos ha faltado sí señora bueno son 30 años y estamos hablando precisamente con la fundadora de buscando jesús en las calles cómo nace esta iniciativa mariela y sobre todo que es el compromiso de acompañar espiritualmente humanamente a los niños cómo nace esta iniciativa esta inspiración podríamos decir la palabra que utilizas es la que no hubiera quedado nunca que me preguntara la inspiración estando pasando las notas del liceo porque era jefe excepcional perdí la visión y un amigo que se llama claudio que creo que todavía está vivo y puede ser testigo de este hecho era el bebé ya había pasado la hora de la salida yo seguía yo soy una gente obsesiva de trabajo seguía pasando notas y entonces perdí la visión y me caí por las escaleras él me cargó y me preguntó profesora la llevo a su casa y le dije no llégueme al sagrado al santísimo allá en la trinidad porque trabajaba en el liceo pellín estando arrodillada y le clamé al señor le dije señor ya sabes cómo me gusta mi trabajo a veces tengo conversaciones con dios que no son diferentes a mi carácter yo le hablo a él como el amigo como el que realmente me ha llamado me ha bendecido el señor ha sido conmigo generoso y escuché la voz que dijo hay que horrible aquí mucha gente va a decir con razón ella parece loca no me importa no me importa él dijo cuál fue la inspiración y la inspiración la sentí yo en el sagrario de la santísima trinidad y el señor me dijo busca a jesús en la calle dios mío y eso es lo que ha venido haciendo mariela pero yo creí que me mandaba a buscar un alumno a jesús y me fui para mi casa convencida que yo estaba haciendo algo que me faltaba pero sin ver no veía nada se me cerraron las cataratas mi esposo que que en gloria esté y que de tan grata y feliz memoria mi esposo me llevó casa el doctor anzulato él está vivo todavía puede certificar me dijo no te puedo operar porque tus cataratas están endurecidas no sé qué tienes la visión de una mujer de 92 años y me fui para mi casa triste no lloré yo acepté y empecé a construir un lugar como para adorarlo bueno pero él hizo el milagro y el milagro sí forma parte de otra historia pero el señor de dónde vino la inspiración de él él me mandó a buscarlo en las calles y desde ese día para la gloria de dios yo no he parado aunque sea mal mira regañando todo el mundo y ahora que cargo un bastón pues da más autoridad la cosa y yo no yo no sé abrazar yo no sé andar con palabritas tan dulces yo sé decirle a la gente en su corazón que él nos ama amén bueno buscando jesús en las calles está aquí también en san cristóbal ahorita actualmente está en la avenida los augustinos no sé si nace allí en la avenida los augustinos o tenía otra sede mariela nosotros hemos recorrido cinco casas nos han votado de cuatro pero aquí yo no sé aquí estamos como escondidos y ojalá que mire nada más por este día celebrar este día de octubre que somos bendecidos y volvernos a esconder porque es tan bueno no estar escondido en las llagas del señor porque ahí nadie se mete con un nuestro padre que ven los secretos nos premia hablemos hablemos esto es para compartir no para decir wow 30 años y que no 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 sino para decir que cada una de las personas que están escuchando radio natividad puede ser parte con un granito de arena de la fundación buscando jesús en las calles cuáles son los niños que están allí quiénes cuáles pueden pertenecer a esta fundación o sea cuál es el propósito principal de esta de esta fundación mira desde el primer día que salí a la calle el señor estaba claro con lo que me ha mandado hacer yo no yo estaba ya despistada mis hijos se habían ido para el exterior yo tengo dos hijos genios mi hijo uno está un es médico y el otro es ingeniero y están ubicados en unos lugares espectaculares que dios los ha puesto mi hija odontólogo todos los que me conocen saben que se me murió bueno pero el señor él sí sabía lo que y me mandó a la quinta venida yo recuerdo clarito mi primer muchacho aquí en san cristóbal y yo me le quedé mirando y yo le dije si yo te invito a una experiencia de dios tú vienes conmigo sí todo lo que sea con tal ayuda es a mi mamá y empezó una relación con él pero nos veíamos como en las tardes como así y ahí empecé con unos muchachos en la en el cine pirineo ese cine que casi yo no paso nunca está abierto bueno es ahí se reúne ahí se sentaba muchos muchachos al salir la gente de la iglesia y había un hombre en silla de ruedas que era el que le ya puedo decir porque más nunca lo he visto creo que se murió entonces no voy a denunciar a nadie él era el que le vendía la droga a los muchachos entonces yo me empecé a ser amiga con una una amiga de del liceo de palmira y nos sentábamos ahí hablar hablarles del señor pero yo me di cuenta que el lenguaje no podía ser el mismo lenguaje que había utilizado en el liceo que cuando dice catecismo no no esto era otra cosa aquí me tocó bajar a unos niveles que yo ahorita me pregunto pero cómo lo hice yo no sé porque yo no sé no soy mujer de sentarme en la calle en la acera no soy de mujer de comer arepa con la mano yo no soy así pero mira el señor hace unas cosas tan extraordinarias yo tengo unos grandes amigos de esos primeros de esos primeros mataron a cuatro y pero ahora son también tengo señores desde la fundación nació un sacerdote salesiano mi hijo que eso quería hablar mariela cuánto cuántos niños han pasado por allí cuántos beneficios y frutos ha visto durante estos 30 años mira beneficios yo no pero pero piensa una una persona porque yo yo no soy yo sola yo tengo un grupo de personas la mayoría era mi familia pero se me murió la esposa y la hija que era lo que más me ayudaba y entonces me quedo por una persona y reemplazar que se llama de hicimiento esa fue alumna mía esa me conoce y me regaña que a mí me da risa cuando la veo no me deja salir sino con ella es la que no mejor dicho los que me conocen sabe que ella es el disco duro de mi computadora yo soy la computadora esas de vieja esas que son gordas eso soy yo y ella el disco duro nuevo actualizado entonces de y si es la que más ha ayudado en esto como te explico cuántos muchachos sí yo al otro día saqué la cuenta porque tengo un archivo lo que llaman el archivo muerto y pasa han pasado 139 muchachos 139 algunos han pasado una semana otros han pasado que los tribunales dicen tenlo aquí que dentro de una semana se resuelve ok pero otros tienen 10 años conmigo yo tengo un viejo metido ahí que no hay manera que se vaya ya tiene trabajo ya tiene 22 años la ley no lo sabe me toca tenerlo como de vigilante y él pagó en una oportunidad una habitación en otra parte pero no se fue cuando lo vimos llegada no es la noche y no yo no puedo yo voy para mi cama y para su cama y su cuarto claro buscando jesús en las calles se ha convertido también en un hogar y ha transmitido también este calor verdadero que se necesita en las familias y por eso se quedan también algunos y quieren también varios varios se han quedado también algunos han salido como profesionales otros como padres de familia como ha sido un sacerdote tres policías este un mecánico hay una noticia que me llegó al Perú no me dijo no me dijo mamá ni tía nada sino Mariela mira esta esta foto y era él con una mujer muy bonita y un bebé o sea crearon una familia claro que bello a no familias tengo cinco familias formadas si es si verdad bueno Mariela vamos a colocar un número telefónico porque hay gente que le gusta sumarse a estas bellas causas que es por ejemplo esta fundación sobre todo que alberga niños jóvenes y adolescentes en situación de calle de abandono y que esta fundación brinda todas las herramientas no solamente espirituales o humanas sino también educativas le promociona también para que ellos se formen a través de las unidades educativas y luego pues para que salgan profesionales si ellos lo deciden vamos a dejar un número telefónico y nos va a decir cuándo vamos a festejar estos de 30 años quieres el número ahorita si señora vamos a dejar el número y antes o después yo quisiera decir una palabra lo que me falta tú me dices si señor estos son sus micrófonos a bueno mira esta obra si la bendición de dios por supuesto no fuera posible pero lo más relevante que yo quiero que la gente lo sepa y lo y lo y lo entienda lo he dicho a través del programa cuando hay de me presenta en TRT que esto es gracias a la generosidad de los andinos mira es increíble que nunca nos ha faltado el mercado en esa casa nunca se han acostado sin sus tres comidas y a veces con una merienda porque es la gente del Táchira la que me ha apoyado y sabes que es una gente como me gustan a mí las cosas sin nombre eso es muy bonito ahí llega el mercado callado a la boca o algún compromiso como que yo te doy pero yo vengo a pedirte no papito papito plata no plata me da pánico porque yo soy una gente que parece que inspiro que tengo dinero yo no tengo nunca una locha yo soy profesora con tres jubilaciones pero el que me ve cree que tengo entonces yo platico a la gente no puede decir que me ha dado a mí me dan las cosas cuando me van a dar algo yo le digo vaya y compre mercado vaya esto mis donaciones en efectivo no son entonces así en mercado en víveres en ropa y sobre todo mire padre carlos sabe que es lo impresionante los estudios siempre me amparó un hombre que está en el cielo que se llama hernán en la divina misericordia se han graduado cinco bachilleros el colegio divina misericordia gracias a esas becas si a esas becas si al principio fueron becas cuando yo entendí que a ellos les costaba mucho pagar a los profesores esto una señora de aquí del táchira que es ingeniero a través del abogado de la fundación que se llama francisco sánchez francisco nos ayudó a que ellos desde el exterior le pagan al colegio directamente yo no tengo que ver nada ni cuánto pagan ni nada eso llega por un cel allá para el colegio nunca le pagamos a tiempo pero ellos saben que la plata les llega ellos han confiado en nosotros estos cinco o siete años bueno yo creo que mariela con este testimonio se están moviendo corazones en este momento aquí en el táchira y hay gente que quiere colaborar seguir aportando de cualquier forma lo pueden hacer con ropa hoy necesito un par de zapatos en los número 35 va a llegar para el último niño que me llegó que va a empezar clases el lunes tenemos el ya tenemos el como se llama el pullover el pantalón y me faltan los zapatos va a llegar si a alguien le quedó los zapatos yo no los pido nuevos nosotros estamos acostumbrados a tenerlos y limpiarlos y pintarlos y quedan como nuevos así que pueden traer el salón me hace falta eso para el lunes o sea no sé es que va a llegar antes la providencia de dios es que esta no es su obra mariela no no estoy segura que no si fuera mío no mijo eso se hubiera acabado hace rato porque con el carácter mío no soy de hacer tantos amigos esto es de dios mijo créalo como dice la palabra del señor somos solamente siervos inútiles pero total no 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 hay ganas de hablar soquetera tengo 76 años yo me conozco yo no sirvo para tener tantos amigos tanto aunque tengo muy buenos amigos sabes hasta en la política tengo amigos figuras hay gente que le he dicho sus cosas en la cara y han entendido que muy poca gente habla con la verdad pero como yo soy atrevida es que soy atrevida que horrible eso no es bueno gracias a dios no es la obra suya sino la obra de dios mire yo le digo a la gente las cosas horribles en su cara ay dios entonces eso no me da mucha amistad entiende bueno pero lo que si sabemos mariela es que van a llegar esos zapaticos número que es 36 36 de color negro negro porque el colegio no acepta si señor muy bien un número telefónico para despedirnos tenemos que presentar el servicio informativo de radio vaticano y vatican news mariela 0424 735 4265 lo repetimos nuevamente 0424 735 4265 735 4265 ahí está nuestro número telefónico nos va a contar como les fue y luego si llegaron esos zapaticos ok cuando vamos a celebrar esos 30 años cuando terminen de pintar yo creo que el 15 de octubre con la ayuda de dios esos 30 años de la fundación buscando a jesús en las calles mariela 15 de octubre entré aquí a la en san cristóbal a buscar en las autoridades un respaldo y fue hoy la número uno aquí en el tache mis amigos jueces ya lo saben y saben como les ha costado trabajar conmigo dios los bendiga y gracias por aceptar como soy y gracias a usted mariela por venir también con nosotros recuerden 0424 735 4265 buscando jesús en las calles esos zapaticos van a llegar ya van a llegar aquí afuera ya lo van a encontrar también mariela recuerden 0424 735 4265 y con esta información nos vamos ahora con el servicio informativo de radio vaticano y vatican news ya vamos a hablar sobre el tema del reciclaje y de las botellitas de amor ya se lo vamos a explicar que todos tengan muy buena sintonía